Mira Finn, una estrella fugaz, pide un deseo. Esa no es una estrella fugaz, es una luciérnaga. ¿Qué querías pedir, viejo? No lo sé, algo especial que solo dos amigos puedan compartir. Creo que yo pediría lo mismo. Seguro te refieres a... ¡Elefante guerrero psíquico ancestral! ¡Ay, Finn! Estoy ansioso por subirme. ¿Y cómo se controla esa cosa? No puedes controlarlo. Debes hacer que te permita tener el control. ¡Oh, wow! ¡Empieza a desear! ¿Pero qué? ¡Es una luz de bengala de mis otros caballeros! Los envíe a rescatar a mis otros caballeros que quedaron atrapados en un laberinto. Su mensaje dice... ¡Busquen una temible trampa! Deben estar en grave peligro. ¡Esos caballeros son lentos! Descuide, princesa. Jake y yo iremos. ¡Oh, wow! ¡Cielos, Jake! Este lugar es verdaderamente enorme. Jovencito, tu apreciación no es acertada. Oye, no puedo analizar todo lo que sale de mi boca. Oye, ¿y si hacemos trampa y nos asomamos sobre las paredes? No, viejo. ¡Mira! No das trampas o mueres. Ah, canijo. Entonces lo que haré será enrollar mis piernas alrededor de este tronco y me estiraré para no perdernos. ¡Así! ¡Eres sensacional, Jake! Gracias. Vaya, hay tantos pasadizos. ¿Tardaremos siglos en hallar a esos caballeros? ¡No me coman! ¡No me coman! ¡Hemos venido a salvarnos! ¡Oh, gracias al cielo! Estamos perdidos. ¿Y ustedes por qué no se perdieron? Solo tenemos que seguir el cuerpo de Jake. ¡Oh, qué buen día! ¡Qué buena idea! En el centro del laberinto hay una criatura mágica que cumple deseos. ¿Deseos? ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Elefante, guerrero, psíquico ancestral! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Sí! ¡Guerrero, vamos! A ver, jóvenes, vamos a pedir unos deseos. ¡Sí! Canta porque tu mami, tu mami te dijo así. Dijo que tu mami, tu mami, tu mami fue. Tu mami dijo que sí, que sí. No puedo. Hago bebitos, son grasosos, juguetones en la... ¡Ay! Ya se me olvidó lo que sigue, hermano. Cielos, Jake. Te estás volviendo delgado. Es que estoy a dieta. Sí, pero ahora... No te ves muy bien. ¡Ay, sí, tú! Por mí, quédate con tus culpas y complejos, gordito. Ceboso. Mientras yo luzco mi escultural figura y... ¡Pelea con un ente! ¡Ahíaf! ¡Invasores! ¡Guau! ¡Roméalo, Jake! ¡Sí, papá! ¡Ay, ay, ya no puedo! ¡Estirarme! ¡Más! ¡Voy a reventar! ¡Tú puedes hacerlo, Jake! ¡Estírate, estírate, estírate! ¡Apriétalo más! ¡Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo! ¡Sí, muy bien! ¡Gracias, Jake! ¡Ya me hice cargo de la... cosa esa! ¡Jake, eres asombroso! ¡Gracias! ¡Sí, sabíamos que podías, Jake! No deberías estirarte tanto. ¿Qué? No, Jake. Claro que puedes seguir. ¿O no, chicos? ¡Vamos, Jake! ¡Tú puedes! ¡Jake, Jake, Jake! ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos, Finn! Este tren del estiraje abandona la estación. ¡Chu, cu, chú! ¡Debo seguir estirándome! ¡Sí! ¡Aguarda! ¡Alto, Jake! ¿Oíste eso? ¡No! Este lugar está asustándome. Pon atención. Debe haber trampas y trucos. ¡Ulalá! ¡Mira eso! ¡Ay, caramba! ¿Eres tú, Jake? No te pases. Es mi pellejo, pero está súper estirado. No, ya basta. ¡Oh, Dios santo! Gracias por ver el video.